Salimos de una grieta, de una calle cercana Desde entonces dormimos dando vueltas en la cama Salimos del pedazo de cielo que pude la manzana Salimos del baile, la botella y la baraja Salimos de un sueño, un sueño de agua salada Salimos del yunque y de los ríos y del combate Y del picadillo y del fanatismo a los partidos Y a la iglesia y al bolsillo Salimos de un pozo donde ya no queda agua Salimos de un pueblo que en silencio se le ama Salimos de donde se reúne toda la caravana Salimos de un monte con cadillos en los pies Salimos de un boque de azúcar y café Salimos del centro y del calor y del machismo Y del amor al conformismo Y del culantro y del sartén Y de una ola que se corre al revés Salimos de un pozo donde ya no queda agua salida Dice Salimos de un paraíso perdido 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 que hay que saber Somos los que cantan con la lengua amargada Y somos los que alteran con la cola como a mí Y somos de la tribu que se pierde en su país Mirando la vida Dice de cantazo en cantazo No creemos en diccionarios Que los dichos son patriotismos De las copas elevadas Y los brindis de chanel Dice Salimos de aquí Eso no es de donde quiera Salimos de aquí Te lo digo sin problemas Salimos de aquí De la playa enamorada De los campos de batalla De la casa de cemento De esa calle yo lamento Que se escucha por aquí Vivir pa' sobrevivir Vivir pa' sobrevivir Vivir pa' sobrevivir Vivir pa' sobrevivir Y salimos del beso De una diosa olvidada Salimos de un volcán Al que no le queda nada Salimos del besaje Que ya aquí no queda nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!